Seguimos en Zona Deportiva, vamos ahora a nuestro segmento del Comité Olímpico Guatemalteco. Hola, mi nombre es Geraldine Solorzano, seleccionada nacional de tiro y medalla de bronce en Juegos Olímpicos Juveniles. Los invito a que me acompañen a conocer más de mi deporte. El tiro deportivo es un deporte que implica poner a prueba, precisión y concentración en el manejo de un arma de fuego o de aire comprimido. El objetivo de este deporte consiste en acertar la mayor cantidad de disparos lo más cercano posible al centro de un blanco u objetivo. Ha estado presente en los Juegos Olímpicos desde la primera edición de estas competencias en Atenas en 1896. Son muchas las modalidades del tiro. Se separa en rifle y pistola hombres y mujeres. Yo personalmente practico pistola en las modalidades de pistola de aire y calibre 22. En algunos casos para competir en el tiro deportivo se utiliza una vestimenta especial que está diseñada para ayudar a los tiradores a mantener una posición estática mientras disparan. Por lo mismo están fabricados de telas muy gruesas y firmes que limitan el movimiento. Así mismo se utilizan lentes que bloquean la vista de uno de los ojos para facilitar al tirador a la hora de apuntar. Para entender lo preciso que es el tiro deportivo solo basta entender lo pequeño que es el blanco al que le apuntamos. El blanco de tiro consta de círculos concéntricos que van del 1 al 10 y el 10 es este puntito que está aquí. Lo divertido del deporte es que este punto está a 10 metros. Históricamente el tiro deportivo ha sido uno de los deportes que más medallas le ha dado a Guatemala en los eventos del ciclo olímpico. Figuras como Atila Solti y Sergio Sánchez lograron obtener varios triunfos en los juegos panamericanos. Y Geraldine Solórzano y Wilmar Madrid ganaron cada uno una medalla de bronce en los juegos olímpicos de la juventud. Si quieres conocer más acerca de este deporte o estás interesado en practicarlo, no dudes en contactarnos a través de los números que están en pantalla o puedes visitarnos en el polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos en San Cristóbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La copa está en alto, este es el mejor equipo de la CONCACAF, ¡YATENAR! Para mí el domo significa como una especie de hogar, tu casa, donde todo lo que significa para vos tu deporte, este es el lugar donde mejor se expresa ese significado que tienes sobre tu pasión. Siempre bromeábamos de que adentro de la cancha no se escucha, no nos podemos comunicar mucho con el entrenador y con nuestros compañeros, pero es muy emocionante el ver a la gente tan emocionada de hacer y de ver que su país podía conseguir algo y que eso es parte de ello, eso es mi mayor recuerdo. Se arrancó la gran final para conocer al campeón de la CONCACAF, ¡Y aquí está Guatemala mirándola! Fíjate que la final fue un partido muy peleado, Cuba siempre fue al frente en el marcador las tres veces, 1-0 empatamos, 2-1 empatamos, 3-2 hasta que empatamos y por eso el partido se va a tiempo extra y a los penales, pero sí fue un partido más que tenso y preocupante, como te lo digo, un partido muy disfrutado por parte de todos, porque ya teníamos el boleto en la bolsa, entonces eso nos daba cierta tranquilidad de disfrutar el partido de una manera más tranquila. Se coloca el marquero de la selección cubana, Pedro López, el primero a marquero para los guatemaltecos, será Eric Acevedo, ha sido la responsabilidad de ustedes. ¡Vamos Canche, vamos Eric! Guatemala te apoya, ¡vamos Eric! ¡Vamos Eric Acevedo! Yo particularmente, te confieso, siempre he sido muy, nunca he sido una persona de buen pie para patear penales o tiros libres o cosas así, mi trabajo siempre fue otro, pero como te digo, ese día estábamos tan confiados, tan seguros de nosotros mismos, que cuando Eduardo pregunta, bueno necesito cinco pateadores, le digo yo voy primero, sin pensarlo y sin dudarlo, y bueno, fui y la puse allá arriba. Obviamente, como te digo, cuando tienes una confianza, cuando estás autoconfiado y estás muy seguro de vos mismo, es muy difícil que puedas fallar, pero si son un momento de tensión, sabes que fallar un penal acá es prácticamente la mitad de perder un partido. Principalmente recuerdo el cuarto penal de Cuba, que es el que ellos fallan, que Carlos ataja, y por último, nuestro compañero Rafa González, pues va a patear el quinto penal a favor de nosotros, y obviamente es el éxtasis. Estás consiguiendo lo que siempre soñaste durante muchísimos años, en lo que muy pocos creían, esa satisfacción interna y esa felicidad interna, que prácticamente solo tus compañeros y las familias de tus compañeros pueden entender de todo el sacrificio y de todo el empeño que hubo detrás de poder conseguir esas cosas. ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Campeón de la Copacau! ¡Así es, somos los mejores! ¡Guatemala la mejor! ¡Guatemala es el amo y señor de la CONCACAF! ¡Está histérico! ¡La Copa está en alto! ¡Este es el mejor equipo de la CONCACAF! ¡Se llama Guatemala! ¡Guatemala! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.